Mucha gente está alarmada, que ha pasado, se preguntan, que ha pasado, en el mundo, santo Dios, va a ser tremendo el día cuando Cristo venga a recoger a su pueblo Y los que anduvieron aparentemente cristianos, pero tibios, se van a quedar Su familia Va a ser tremendo ese día, así que es mejor buscar de Dios, la misericordia de Dios Quiero leer una porción bíblica en esta hora, en un pensamiento Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante Dice así, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo Dino, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, del fin y del siglo? Respondiendo, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, y rumores de guerra Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, diciendo Y habrá peste, y hambre, y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores Ahora lo vamos a ir al 29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor Y las estrellas serán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovida Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos Desde un extremo del cielo hasta el otro Amén Eso va a ser tremendo el día de la venida de Cristo, el cual está a las puertas Es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de llenarlo de su palabra Llenarlo de la unción del Espíritu Santo Es tiempo de buscar de la misericordia de Dios Porque usted que anda viviendo una vida de apariencia en el Evangelio Cristo viene pronto Usted que sabe de la Escritura, pero que lamentablemente solo pasa sentado en una iglesia Es tiempo de que empiece a trabajar lo que Dios ha depositado en su mano Aquí dice que habrá guerra, rumores de guerra, hambre, peste, tribulación Mucha gente se levanta de una forma hipócrita en el Facebook Ay, oremos por Ucrania, ay, oremos por Rusia Pero y que tal esa guerra que está en su casa con su marido O con su esposa, o muchos divorciados, o queriendo divorciarse Una vida hipócrita poniendo ahí, queremos, oremos por Rusia Oremos por Ucrania, ore por su matrimonio, que esté en guerra con su marido Ore con sus hijos, por sus hijos Que muchas veces hay guerra en el mismo hogar ¿Cómo vamos a estar orando por Ucrania, por Rusia Cuando en su propia casa hay guerra? Entonces, ore por su casa El juicio comienza en su casa Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está su esposo a la hora del culto? Están divididos, están en guerra Ore por su hogar, amén Hay que buscar de Dios primeramente El reino de los cielos y su justicia, amén Hay que meterlo en la presencia de Dios Los discípulos dicen que estando sentados en el monte En los olivos demandaron ¿Dónde está? ¿Cuándo va a ser el día de tu venida? ¿Cuándo va a ser? Y Jesucristo le dijo, oiréis de guerra Y rumores de guerra Es tiempo, aleluya, de que el Señor está mandando Las señales, que él dijo, las señales Las señales, las señales Así que es tiempo de buscar de la presencia Y la misericordia de Dios, pueblo Hay una advertencia, amén Así que hay que buscar de Dios No podemos estar ya en una vida Dormida allí Que solamente va al culto Pero cuando dice, vamos a buscar la palabra de Dios Y empieza a predicar el hombre La palabra de Dios Usted empieza a acomodarse en la silla A dormirse, amén La iglesia no es para estar tranquilo Acomodado o durmiendo Es para ir a escuchar la palabra de Dios Que el diablo Que el diablo no lo robe la bendición Que Dios tiene en cada culto Es de ir al culto a escuchar A meditar A llenarlo de la palabra de Dios Escucharlo todo Retener lo bueno Y desechar lo malo, amén Pero es tiempo de buscar de Dios La potencia y los celos van a ser conmovidas La luna ya no vará su luz Las estrellas van a ser caídas Eso va a ser tremendo En el día que Cristo venga a levantar a su iglesia Si hoy en día Que tenemos la palabra de Dios Tenemos la misericordia Y el favor del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Que va a pasar cuando la iglesia sea tomada Y el Espíritu Santo de Dios sea Llevado de nuevo al cielo Porque Él está aquí con nosotros Que va a pasar con ustedes Que se quede Usted va a llorar Usted va a lamentar Pero va a ser demasiado tarde Hoy en día se le ruega Al pecador Que venga a los pies de Cristo Que bote Esa pacha que anda allí Aleluya Porque es necesario buscar Del Señor Hay gente Tibia Que se queja Hay mucho culto Mucho culto Vaya a ver los borrachos Como están Si los borrachos van a buscar La pacha cada ocho días Ahí duermen en la cantina Muchas veces los borrachos Al menos en nuestros países Ahí están los borrachos en la cantina A ver Se levantan A ver quién les da para un trago Todos los días pasan en la cantina Y cómo que ahora en día Se cansan De tanto culto Aleluya Cómo se cansan así Cómo el borracho antes Bien se iba a meter allá A la discoteca Y ni carro tenía Pero bien andaba en la discoteca A él no le importaba Cómo iba a llegar a la casa Al siguiente día De raíz o con taxi Pero allá Está en la discoteca Bailándole al diablo Pero ahora en la iglesia Si no lo van a recoger Es inútil No viene a la iglesia Que paz iglesia Porque al diablo Le dábamos con todo Los entregábamos con todo Al diablo Y ahora al señor Rogado A la fuerza A empujones O hay que andarlo Dándole el mingo Mingo para llevarlo a la iglesia Porque no hay necesidad Si le entregamos cuerpo Alma y espíritu a Dios Hay que darle con todo En el nombre del señor Así que Esta es una reflexión Nomás Dios me le bendiga Yo me he Me he apartado De lo que es Las redes sociales Ay si cumpleaños Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Que Dios lo guarde Amén Así que No me he desconectado De las redes sociales Porque he dedicado El tiempo mejor A leer la palabra de Dios Y a buscar En oración Y en ayuno A Dios Así que Dios me le bendiga En el nombre del señor El salvador de Jesucristo No estoy contestando Comentarios Así que Dios me lo bendiga Y me lo guarde Y busque de Dios Dios le bendiga